¡Oh! Pero como el mor, 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 crecer Puede desaparecer Desaparecer Estoy pagando sobre la muralla que divide Todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desarrolla un nuevo corazón Pero como el mor, 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 crecer Pero como el mor, 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 crecer Desaparecer Desaparecer Estoy pagando sobre la muralla que divide Todo lo que puede, de lo que será Estoy mirando como aquella brisa se duele a Que estoy juntando como un hombre de piedra Pero como el mor, 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 crecer Como el mor, 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 crecer Puede desaparecer Desaparecer Salería, a ver, ¿cómo desea la viada? ¡Toxi! ¿Qué tal, qué tal? Para nosotros es un privilegio y un honor Poder participar de la primera serenata virtual Hacia nuestra querida Cris ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡ созд certains te chiefs ¡No!